hola qué tal cracks sean bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legends pues bueno en esta ocasión la review de Samael de Fever's Carrier del 1 al 110 más combate ya es hora de llevar a Samael a las grandes ligas y pues bueno vamos a empezar con recoger a Samael por aquí que ya podemos alimentarlo al 110 es tan adorable en serio desde que salió lo quería haciendo esto lo quería comprar pero como que me da un poquito igual el juego y dije no pues lo dejé pasar después me di cuenta que los de meses iban a ser necesarios entonces ya fue cuando tuve que comprar para poder avanzar a ayudarme en el juego pero bueno vamos a empezar con su review vamos sobre voy a desequipar este bueno este lado y le voy a poner a unas de nivel bueno a ver tengo una grupal pero no lo voy a utilizar entonces yo creo que le voy a poner a runas de nivel 3 a ver solamente de momento va a ir así a ver si no hago el el oso aquí de momento ya que después le voy a poner en runas de nivel x y pues bueno vamos a empezar con la review de Samael de Fever's Carrier pero voy a leer su descripción que dice cuando el general Nishan mató a su hermano este antiguo soldado de las legiones bien hechoras bien dice bien hechoras no sé qué es eso bien hechoras si alguien sabe que es bien hechoras pues díganme comenzó a vender sus secretos a cambio de poderos de poderes de tinieblas que le permitían resucitar a todos a soldados caídos se ha convertido en un mago vengativo que no parará hasta destruir a Nishan y des y rescatar a su hermana de entre los muertos pues bueno vamos a empezar a alimentarlo y antes de empezar a alimentarle quiero decirles que voy a hacer aquí una pequeña transición bueno no una pequeña transición una pequeña pausa para que lo pueda alimentar rápido y no se haga tan largo el vídeo bueno vamos a alimentarlo y pues ya volvemos ¡Gracias! 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 Pues buenos cracks ya no sé que dije pero pues buenos cracks ya estamos aquí de vuelta y pues ya tengo al team que voy a llevar a Samael de Fyber Scarrer, a Nadiel y a Chiron y pues bueno voy a buscar unos rivales un poco fáciles para que pueda aprovechar bien pues a samael más que nada que es el de la radio y vamos a actualizar la última vez la última refrescada y de momento veo rivales un poco fáciles pero bueno vamos a ir contra destructor que es el que se más y más fácil aquí nada más vamos a probar a samael ya que quiero ver qué runas dejar exactamente y bueno vamos directo para allá contra destructor y bueno ya estamos aquí y vaya vaya tiene runas x no me esperaba esto pero tiene runas x bueno vamos a empezar ya y de momento va a empezar el primero en aclaro a ver qué puso que puso pero todos modos dejó inmune a mi chiron a ver qué vas a hacer chiron de esmeralda espero que hagas algo algo que no me joda tanto espero que sea así implosión esmeralda muy la meganoteo bueno 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 pues samael puede quitar efectos negativos así que si lo puede hacer voy a poner azote desgarrador a ver máscara de carga o la verdad sigamos sigamos voy a poner azote desgarrador para quitarme los efectos negativos azote desgarrador por favor bueno solamente dentro a quitar espero que quitarco falle lo que va a estar a entrar espero que es así y hay bueno uso aquí hay lo que yo usaría también pero bueno el momento de que nadie el ataque y nadie va a usar chimborazo un perfecto 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 y ahora chiron de ruby va a acabar con esta batalla a ver a ver a ver por favor acaba con esta batalla chiron de ruby estoy viendo que le voy a cambiar la runa de fuerza por velocidad a samael porque me dirán porque bueno pues para que lo pruebe más por eso para que tenga más velocidad yo creo que le voy a poner pura velocidad aunque sea de nivel 3 le voy a poner pura velocidad para probarlo un poquito más para que sea un poquito más rápido aquí violamos a unos pollitos al igual yo estoy muy pollo también no digo que no pero vamos a cambiar las runas las runas si las runas ojalá tenga tenga más de nivel 3 a ver no más tengo una bueno pues usamos la de nivel lo voy a poner una de nivel vida como estaba hace rato lo que tenga un poquito más de velocidad vamos a darle a ay 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 a quien a quien es que solamente quiero probar a a samael mire vamos a darle a andre que siento que va a estar interesante esta batalla siento que va a ser así y pues bueno a probar a samael de Fibers Carrer que algo me dice que esto va a estar feo ay 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 bueno prácticamente bueno rumbo de realización no es en la ceguera perfecto perfecto Nadiel por favor no congeles a mi team por favor te lo suplico te lo suplico Nadiel perfecto 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 muy bien Nadiel vamos a poner explosión de Rubin por favor chin muy bien te dices a Samael a Talos que diga voy a ocupar guerreros soldados Samael y después este ataque menos que no tengo fuerza entonces no haría mucho daño entonces que hago vean puedo darle si voy a usarle Nadiel sé que Faraday va a atacar después lo sé lo sé lo sé y voy a ocupar chimborazo miren Nadiel ya se volvió Super Saiyajin con el Kaioken postima curativa bueno ahora Nadiel va a recargar el problema aquí va a ser Talos que o no Samael ya me estoy confundiendo ahí me decían hace rato que tengo un problema con Talos y si creo que es así vivo pensando en Talos en Talos nada más pienso en Talos 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 bueno es que si ya lo tengo en la torre esperando a que salga entonces pues ya se viene la review de Talos de Furgen Artifact perdón mi inglés debilidad al al especial muy bien muy bien muy bien yo creo que está alucinando Samael yo creo que estoy viendo cómo voy a usar realmente a Samael una de dos siempre haría azote desgarrador o el individual a ver a ver a ver estoy pensando en dejar en en semáforo estoy pensando estoy pensando hacer eso pero no sé exactamente yo creo que si me vendría bien voy a poner azote desgarrador para quitarme efectos negativos y que de paso los puedan confusión bueno pues se salvó esta Shiro esta Shiro en esta Jun muy bien muy bien vamos bien vamos bien eh acabamos de matar a Jun aquí lo único que puede hacer es congelarme y es lo que intentó congelarme pero falló porque estaba confundido a ver va con el energizante muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien control azaroso por favor detenlo uy 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 a ver voy a ocupar esto o esta es resolución profunda voy a ocupar el individual muy bien muy bien muy bien ya casi se muere y es que ya no le puedo dar más papel a Talos porque pues Talos ya va Talos perdón 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 Samael 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 son dos días pero igual lo voy a rankear y tratar de poner los ataques de nivel 4 y por bueno ya acabamos de matando a Nadiel adiós Nadiel ay ay es que en serio tengo una presión con con Talos me confundo demasiado les cambio mucho los ataques pobre Talos bueno me va a decir ya déjame en paz a ver si está bien está bien a ver a ver vamos a buscar un rival más facilón porque bueno ya encontramos y bueno vamos a darle al número 3 que pues estas batallas son especialmente para probar a Samael de Fever's Carrier y pues nada vamos a darle uy uy el siguiente de atacar es Lomu que chingados quisiste hacer Lomu tengo que detener a a este wey de Voltaic muy bien la congelación entró antes que nada voy a ocupar eh soldado Samael eh Nadiel muy bien soldado Samael perfecto perfecto y después voy a ocupar Chimborazo para ir desbajando vida uy este Voltaic anda evadiendo todo eh muy bien lluvia láser lluvia láser me aturdió a Chiron de Rui muy bien yo creo que ya tengo entendido como voy a usar a Samael lo voy a usar con tres runas me puso posesión en Jum en Jum en Chiron está mirando lo que yo estoy viendo le pusieron posesión a Chiron eso quiere decir que Chiron anda mal como es que está poseída Chiron si Chiron es inmune a la posesión a ver reiniciado bueno da igual es inmune a la posesión pero bueno terminamos a acabar esto ya porque no quiero que Chiron me la lea aquí y bueno chicos pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado la review de Samael de Fibra Scarrer y pues si es así denle like y pues nada hacer sus recomendaciones de runas yo creo que si la voy a dejar así con una de vida una de fuerza y una de velocidad yo creo que si va a ser así y pues nada chicos nos vemos a la próxima goodbye bye